Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Se ha formado la tormenta tropical Christie al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, su amplia circulación en interacción con un canal de baja presión que se extiende sobre el occidente y sur del país. Ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Guerrero, lluvias fuertes en Guanajuato, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, así como chubascos en Nayarit. Además, se prevé viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el noreste, oriente y sureste del país mantendrá el temporal de lluvias en el oriente y sureste de México. Previéndose lluvias puntuales extraordinarias en Veracruz, lluvias puntuales intensas en Puebla, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como intervalos de chubascos en Nuevo León. El ingreso de humedad del Mar Caribe y Golfo de México producirán lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán. La corriente en chorro subtropical fluye desde el sur de la península de Baja California hasta el norte de Coahuila y en interacción con el Frente Frío Número 5 sobre el norte de Chihuahua, originarán vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste y norte del país, además de chubascos en Durango y Chihuahua y lluvias aisladas en Sinaloa. Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes Se prevé que durante las primeras horas del día martes el Frente Número 5 deje de afectar territorio nacional. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Veracruz 181.0, Matlapa, San Luis Potosí 47.0, Álvaro Obregón, Ciudad de México 9.0, Tulancingo, Hidalgo 7.8, Ciudad Victoria, Tamaulipas 7.4, Ocoyoacac, México y Morelia, Michoacán 5.0 y Guajuapan de León, Oaxaca 4.0. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Choix, Sinaloa 42.0, Hermosillo, Sonora y Colima 37.5, Ciudad Constitución, Baja California Sur 35.8, Acapulco, Guerrero 34.4. Cancún, Quintana Roo 30.0, Cuernavaca, Morelos 27.0, Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco 26.0, Veracruz 23.8, Itacubaya, Ciudad de México 19.2. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en Buanaceví, Durango menos 4.0, Vallesa, Chihuahua, menos 3.0, Ensenada, Baja California menos 1.6, Almoloya de Juárez, México 2.0, Tlatlauquitepec, Puebla 2.0, Santa Cruz, Sonora 2.2, Valparaíso, Zacatecas 3.5, Calpulalpan, Tlaxcala, 4.0, Cocío, Aguascalientes, Galeana, Nuevo León, Lagos de Moreno, Jalisco, Imarabatío, Michoacán, 5.0, Itacubaya, Ciudad de México 13.0.